¿Qué pasó papis? Hoy tenemos. Jordan lo está intentando, pero no pareciera ser suficiente. Tanto Nike como Jordan han estado en problemas, sus ventas han caído al igual que sus acciones y por esto llegaron a la conclusión de que deben innovar. Llegaron un poco tarde, pero lo hicieron y eso me alegra. Es verdad que Nike en lo deportivo siempre ha innovado, pero me refiero más que todo a estilo de vida. Y luego cuando hablamos específicamente de Jordan, es un tema aún más complejo porque está en una encrucijada. Tiene a sus consumidores puristas que siempre quieren lo mismo de siempre, puro retro, 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 lo que usó Michael Jordan. Pero está la otra parte que son las masas, que en el 2020 sí disfrutaron mucho sus Jordan 1 y luego con Nike los Dunk, pero ¿qué pasa? Que ya se cansaron de más de lo mismo. Entonces está en una encrucijada porque los puristas quieren lo mismo, pero el resto del público no necesariamente y prefieren hoy en día probar otras marcas y sobre todo calzado más cómodo que no necesariamente sean retros de básquetbol. Entonces por esto Jordan renovó un clásico, uno de sus pares más populares, los Air Jordan 4. Los remixaron, por eso se llaman RM y es como si fuese un Jordan 4 Low Top, de corte bajo. Por eso me llamaron la atención y quería hacerles un vídeo. Y le metieron emoción y hype, siendo una colaboración con Nigel Silvester para debutar esta silueta. El deportista de BMX que ya había colaborado anteriormente en los Air Jordan 1, que esos me habían gustado mucho y ahora nos lleva a sus raíces, a sus inicios, porque la colaboración está inspirada en la entrada de la casa de su abuelita, en el garaje donde él practicaba con su bici y llegó a la grandeza. Por eso pueden ver en el papel de la caja al pequeño Nigel Silvester con su pequeña bici en esas épocas. Y el pavimento, como estampado y textura, también está representado. Me gusta que reemplazaron el Nike Air con el Bike Air, no solo en la caja, sino también en la zapatilla, en el talón. Y cuando levantan el pull tap hay una pequeña bici. Se agotaron, pero no solo está este color, sino también unos full grises, inspirados en el pavimento. Y además Jordan va a estar lanzando un montón de colores de estos Jordan 4 RM, pero no pareciera haber mucha emoción por ellos. Lo que más me llamaba de probar estos RM es que los Jordan 4 se me complica un montón usarlos, refiriéndome a los retro. Cada vez que los uso siento que no son mi estilo, como si no fuese yo, no van con mi personalidad y esto es por múltiples razones. Yo creo que primero es porque yo tengo una complexión muy delgada y el par es grande, gordo y tosco. Entonces se me complica usarlo, vestirlo. Con shorts es imposible porque las piernas se me ven como palitos. Y dependiendo del color, los retro en algunos casos se pueden ver hasta infantiles, que lo he comentado en el video, tanto de los Military Blue como de los Bred Reimagined. Y habiendo probado estos RM, siento que son más ponibles, más versátiles y tienen un estilo hasta más contemporáneo, porque los pares de perfil bajo, de corte bajo, son mucho más fáciles de vestir. Entonces desde el punto de vista estético, me gusta más como se ven. Creo que los puedes usar con más tipos de pantalones y de ropa en general, pero el problema es que siguen siendo igual de incómodos que los Jordan 4 retro anteriores. Porque hasta yo diría que los Military Blue y los Bred Reimagined son más cómodos que estos RM. Y no entiendo cómo Jordan renovando una silueta de los 80s, en pleno 2024 no hace que se sientan mejor. Me parece inaceptable. Están hechos completamente de Nubuk y pueden notar la gran diferencia de este diseño con un Jordan 4 retro. Estos en vez de traer la típica malla en el lateral y la parte frontal traen una estructura plástica que cubre prácticamente todo el sneaker y que también forma parte de los ojales, que nos recuerda un poco a esos Jordan 4, mantiene de cierta forma el ADN, pero los hace ver como más 2000eros o noventeros, como si fuese una versión un poquito más moderna que esos Jordan 4 de los 80s. Me encanta que estén hechos completamente de Nubuk porque hace que el producto se sienta de calidad, pero eso es solo en estos de Nigel Silvester, porque las versiones llenan el release que he visto de estos RM vienen con cuero, malla, entre otros materiales. Entonces solo lo hicieron para esta colaboración que realmente fue muy exclusiva, así que este material solo viene en la excepción, el par que casi nadie va a conseguir. Biker también en la lengua, bordado, en las plantillas logos colaborativos. La media suela es igual a la de cualquier otro Jordan 4, entonces lo único que modificaron es la parte superior. Vienen con un par de agujetas extra blanquitas y las predeterminadas, unas verdes planas. Y como detallito traen unos stickers para que los pegues donde quieras. Me gusta que Jordan esté haciendo el esfuerzo de innovar y arriesgarse, sobre todo modificando un clásico icónico como es el Air Jordan 4. Lo que no entiendo es hacia qué tipo de consumidor va dirigido este producto, porque siento que los puristas no les van a gustar porque lo van a considerar como una especie de blasfemia. Y luego el público en general yo creo que preferirá seguir probando otras marcas y comprando otras siluetas y otro tipo de calzado que es más cómodo y que tiene un precio menor. Porque es verdad que estos Jordan 4 Remix cuestan menos que un Air Jordan 4 Retro, pero aún así siguen siendo caros. Entonces por eso no entiendo para quién va dirigido el producto exactamente y me cuesta creer que vaya a ser una versión de los Jordan 4 que vaya a ser exitosa, que se vaya a vender, que se vaya a ir de los estantes. No lo creo, sobre todo cuando hablamos de los colores general release que actualmente se pueden conseguir en diferentes lugares. Y creo que también es un error que la marca, habiendo debutado esta silueta hace apenas unos días, ya esté lanzando un montón de colores y esté llenando el mercado. Yo creo que es necesario dar un poco más de tiempo para que las personas asimilen el producto y que las personas lo deseen. Porque si lanzas la primera colaboración con Nigel y luego 25 colores y al mismo tiempo también el segundo color de Nigel Silvester es demasiado. Y otra cosa es que me parece un error grave el hecho de que no hayan intentado hacer el sneaker un poco más cómodo, como si lo hicieron en los Jordan 4 SB, que es en parte lo que los hizo tan exitosos. Para mí Jordan lo está intentando, pero no sé si es suficiente. Para ustedes lo es, déjenmelo saber. Ahora, ¿les recomendaría comprar esta versión de Nigel Silvester? No, no tiene sentido que paguen tanto por ellos, solo están caros porque salieron muy poquitos pares. Mejor pueden comprar cualquier otro color de los Jordan 4 RM. Y lo que sí tengo que decir es que me sorprendió que no se siente forzada la colaboración, porque cuando una marca impulsa un nuevo sneaker y llaman a un colaborador se suele sentir raro, pero en este caso Nigel Silvester hizo un gran trabajo conectándolo con sus raíces, con el garaje de su abuelita. Me gustó la lección de materiales, los colores, los accesorios que trae el par, los detalles de la colaboración. Lo único que cambiaría es este switch pequeñito que está en la parte frontal, que además es plateado, se vería mucho mejor sin él. Y la calidad de materiales y construcción es decente, solo un poquito de pegamento. Si quieren comprarlos, les voy a dejar el link en la descripción de StockX para que puedan hacerlo. Les llegan directamente a sus casas y de esta forma apoyan el canal. Síganme en mi cuenta de Instagram y de Twitch en arroba Lord Pedro 96. Si quieren apoyar el contenido lo pueden hacer a través del link en la descripción de Patreon. De esta forma se pueden unir a nuestro servidor privado de Discord y además obtener otros beneficios. Suscríbanse si quieren seguir viendo más contenido como este, denle like para que el algoritmo recomiende el video a más personas. Les quiero y nos vemos hasta la proximini. Bye.